Las verdaderas, el primer prime de la red. Baiteare Muñoz, la menuda joven que se hizo conocida gracias al grotesco empujón que recibió por parte de Valentina Roth, lleva alrededor de dos semanas en Farandulandia, y al parecer quiere quedarse en el mundillo de los famosos a toda costa. Tanto así, que ahora dice estar siendo amenazada por algunos futbolistas que estarían intentando callarla, ya que supuestamente la joven maneja información privilegiada de las andanzas de algunos de ellos. Intrusos. El caso más emblemático sería protagonizado por el delantero de Universidad Católica, Daud Gazale, quien según cuenta Baiteare ha enviado a varios amigos a que se comuniquen con ella, para advertirle que no hable de él. Ha mandado mensajes por Face, no me llaman ellos directamente, mandan a sus amigos. Recién me acaban de llamar, ¿cachai? Me dijeron que no hable más de cierta persona, que si quiera aparecer en la farándula, que no sea a costa de ello, que aparezca ahora esto, cuando él está pololeando, cuando él estaba interesado en mí también estaba pololeando. Yo creo que eso le da miedo. A modo de corroborar sus dichos, la joven amiga de Daniel Pinto insistió en comunicarse con el delantero frente a las cámaras de intrusos, para lo cual estableció un llamado telefónico para intentar aclarar la situación. A mí me preguntaron si te conocía, yo te dije que dije que sí, yo no voy a estar ocultando que te conozco cuando si no han visto hablando junto en una disco. Yo no he hablado nada más de ti, ¿cachai? Que me llame el Esteban para amenazarme, que no hable más de ti, yo lo encuentro súper bajo, ¿por qué no me llamai tú y me pedí eso? Mismo dije, dije que yo no iba a hablar de ti, ¿cachai? Que no iba a hablar de ti porque tú era tu carrera, no te la quería, ¿cachai? Que te fuera mal en eso, que solamente que te conocía. Es obvio que iban a hablar, si no han visto en una disco, es obvio. Los últimos acontecimientos, se podría pensar que, esta es una estrategia de Baiteare por mantenerse vigente una vez más. Y así también lo dejan ver algunos rostros faranduleros. Probablemente seguirá siendo algún escándalo y la vamos a tener un ratito más sentada acá. Mira, mal podría hablar yo de ella porque te juro, te juro, te juro que nunca en la vida la había escuchado hablar. Sé que a la Valentina Roth le pegó a alguien o le aforró a alguien, pero no... No, y de verdad, te digo la firme, me interesa un... Uno de sus principales detractores es el muy cercano amigo de Valentina Roth, Nicolás Yungue, quien incluso ha acusado de ladrona a Baiteare. ¿Qué pasa con una amenaza de Daud Gasal hacia ti? Me llegaron mensajes que no hablé de él, pero yo ya dije, yo ya hablé. Déjate hablar, Nicolás. ¿Por qué es eso? ¡Al lado mío! ¡No, no, no, no! ¡Se puso pelo, se puso pelo! Una mentirosa, porque nunca tuve una relación con Daud, porque Daud es amigo mío, y lo que yo tuve enterado, hablando con él, me dijo, yo jamás en mi vida me metería con un personaje como Baiteare. ¿Por qué Daud le envía mensaje a Baiteare? Porque él mandó mensaje seguramente parándole los carros. ¿Qué tono fueron los mensajes de Daud Gasal, eh? Él dice que fueron en tono parándote los carros. El bochornoso aterrizaje de Baiteare en la farándula y los escasos méritos propios con que se ha presentado, no dejan claras qué intenciones tiene la joven para involucrarse en tanto escándalo. Pero de que tiene ganas de quedarse, las tiene. Mentiras verdaderas, de lunes a viernes, a las 22.20 horas. Hoy vamos a controlizar ciertos temas que a usted le pueden haber parecido raro, como por ejemplo esa conversación telefónica que sostiene Baiteare con el futbolista Daud Gasal. La verdad es que no pusimos lo que él contestaba, pero sí nuestro periodista escuchó efectivamente, porque la verdad es que él tampoco quiere que se haga público y nosotros respetamos ese derecho. Además, de alguna manera Baiteare lo que estaba haciendo era demostrar que efectivamente ha recibido ciertos llamados en los cuales algunos futbolistas, no ellos mismos, sino cercanos a los futbolistas, le han pedido que no hable de ellos en la televisión ni que lo mezcle con la farándula, porque a muchos de ellos les llega reto del club y tiene cierta lógica también. Claro, la historia diría que a ella le llamó entonces a Esteban Paredes. Según lo que cuenta Baiteare. Ella cuenta eso, dice que Esteban Paredes la llamó a nombre de Daud Gasal para decirle que no se vincularan, digamos. Ahora, es que hay esto, porque finalmente el tema acá es que hay chiquillas que salen con los futbolistas, como esta niña, ¿no es cierto?, que se va a dar 89 los días domingo cuando ellos llegan allá, salen, que se yo, coquetean, no sé qué más tienen, y luego no quieren ser, no son reconocidas, o los futbolistas no quieren reconocerlas, digamos. Además, no es que no las quieran reconocer, es que sienten que hay una carga negativa con que se relacione con ellas, Malú. Claro, lo que pasa es que yo les voy a explicar. ¿Qué? ¿Qué? Que en mí, sí, que estos chicos, estos hombres salen con estas niñas para tener una especie de tachangou, normal. ¿Entendís? Para tener un tachangou, una diversión y todo, pero hasta ahí, no más pos gorda. Oye, pero... La pitiare, ¿no se puede...? ¿Cómo pitiare se llama pitiare? La pitiare. No, pero es que está más pitiare que bailando. No, no, no. La pitiare. La pitiare no se puede empezar a pasar rollo y enamorarse perdidamente de este hombre porque ella tiene que saber que es tachangou. Es más. Pero, flaquita, flaquita, quiero preguntarle algo. Pero eso no es un poquito machista. No es un poquito machista, así como que la niña para el tachangou uno más y la otra así. Más que, disculpa, más que machista es como calzonudo que tenés que pedirle permiso. ¿Tenés que pedirle permiso ahora al club de fútbol para que te deje pololear? ¿Me pueden explicar, por favor? Espérenme. Aquí, Julito, usted dijo que tenía cierta lógica esto de que le podía dañar su carrera. ¿Me puede explicar la lógica? Porque hay muchos técnicos de distintos equipos de fútbol. ¿Usted sabe de fútbol? No, nada. Hay varios técnicos los cuales les molesta de sobremanera que sus futbolistas aparezcan en programas de farándula. En otras palabras, les llega hasta la coronilla que se han nombrado por alguna chica de las farándulas. Pero se preocupen del fútbol, los técnicos que no se preocupen de los programas de farándula. Porque yo he conversado muchas veces con Mauro Libby sobre este tema. Y él me confesó que solamente salió una vez con esta señorita Baitear. Lo que quiere decir que ella se está aprovechando de la fama de Mauro Libby. Porque, gracias a esta salida, ella misma habría llamado a un portal de internet para contar que era la nueva pareja de Daúl Gazzar. A ver, ¿en qué sentido? Paremos la cuestión. Primero yo encuentro que una ordinaria en estar negando a alguien con quien sí tú intentas. O sea, aunque sea un tachando, estoy copiando. Pero no, es verdad. O sea, si no viste algo con alguien, bueno, asumamos. Ya, pero tengo una teoría. O sea, aquí las dos cosas son bien mutuas. Porque, mira, a los gordos ya les gusta la chiquilla porque tienen poca ropa y todas esas cosas. Yo me he dado cuenta que es la farándula. Y a las gordas ya les sirve de sobra manera. Y yo me he dado cuenta andar con futbolitos porque suben a la cima, pero así como... Tengo otro antecedente que sería muy sabroso además. A ver. Porque me cuentan que el señor Daúl Gazzar está pololeando. Y no es Baitiare y no es otra persona. Ah, entonces el que se está portando mal es el caballero, pues, ¿eh? Claro, señorita. Es que no sabemos hace cuánto tiempo fue la salida con Baitiare. Lo cierto y lo que tenemos más que claro es que Baitiare va a seguir dando que hablar en nuestra franja.